Cuba Información El exdirector general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, es una figura respetada y de gran prestigio, y sus declaraciones tienen habitualmente cierta resonancia en los medios españoles. Pero siempre es así. Veamos, hace unos días, quien hoy preside la Fundación Cultura de Paz, escribió un artículo de opinión titulado, Contra el bloqueo a Cuba. ¿Creen que los grandes diarios españoles lo publicaron? Evidentemente no. Solo lo leímos en el diario digital público y en algunas webs alternativas. Hay que aclarar que Mayor Zaragoza jamás se ha declarado marxista. Tras el franquismo, fue ministro en uno de los gobiernos del partido Unión de Centro Democrático. Posteriormente no ha ocultado su simpatía socialdemócratas, pero su texto dice verdades incómodas para el discurso mediático hegemónico. Por ejemplo, habla del impacto que tienen las medidas de bloqueo a una pequeña isla sin lograr que se someta al poderoso. Estados Unidos añade, Demasiado para ser publicado en una prensa española que hoy sigue negando o minimiza el impacto de dicho bloqueo a la isla. Una prensa que además también recibe la crítica abierta del exdirector general de la UNESCO. Me resisto a mirar siempre a firma en la dirección que marcan los grandes poderes mediáticos de la tierra. Me gusta hacer precisamente lo contrario. La sentencia en los consejos de redacción del país, el mundo o ABC fue clara. Otro artículo sobre Cuba que queda censurado. ¡Gracias!